bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en la sata gameplays hoy estamos en minecraft sí sí en minecraft en los servidores de high pixel tus servidores favoritos madre mía chicos madre mía chicos madre mía chicos vamos a jugar amor del misterio y madre mía están lanzando tnts por todas partes pum 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 madre mía pum 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 no paran de lanzar tnts el tío que lanza tnts no se se danza tnts pero bueno vamos a jugar unas partiditas a ver si somos asesinos inocentes o detectives ganaremos alguna partida perderemos todas eso lo veremos a continuación bueno chicos ya estamos en nuestra primera partida de hoy y bueno os voy a decir resulta resulta que tocaba drague vale el juego ese que íbamos a grabar después de dissonore vale y resulta que no lo hemos podido grabar debido a que no funciona en mi pc no no me roben las monedas y bueno ahora estamos grabando minecraft pero grabaremos otra serie vale no sé cuál cuál sería bueno yo sé yo sé cuál pero no sé si funcionará el juego esto es la cosa esa es la cosa graciosa chicos la cosa graciosa dicen dicen la cosa graciosa es una cosa graciosa dirán si es una cosa graciosa no creo caballo 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 veloz me llamaban vamos caballo arre guurriquito arre ah la santa no ves que tiene un palo en la mano es que está estiguísimo eh dirán madre mía chicos pues eso chicos madre mía 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 pero bueno ehm lanzaba bolas de nieve no lo sabía no sabía que lanzaba bolas de nieve y eso que lo he usado varias veces ya eh madre mía madre mía y vamos a grabar reggae pero no nos llevamos a grabar reggae para que no funciona a mi pc bueno ah vamos a ir en caballo ahora mmm ahí 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 en muy bien muy bien muy bien camgliere muy también 매le muere man dilema no le muere woo muere el detective murió murió de terrible sufrimiento quedan 4 quedan 3 quedan 2 parece como que van segundos así cosas madre mía madre mía es que no sé lo que voy a grabar bueno sé lo que voy a grabar vale os voy a decir el nombre voy a grabar a inscripción pero madre mía pues nos vemos ahora y no sé si funcionará o no funcionará así que nos vemos pues bueno chicos ya estamos en nuestra segunda partida de hoy y bueno pues como decía vamos a grabar a inscripción si podemos con otra verdad no sé si podremos a inscribir sindicato me parece que se llamaba algunos pero bueno vamos vamos a intentarlo yo yo lo intento de verdad de verdad lo intento creo que va a ser el el euro brindes porque si no coge monedas eso quiere decir que puede ser el euro brindes que está moriendo gente no no es subir más para arriba aquí ha muerto uno pero que hecho como se teletransporte hace mal madre mía madre mía madre mía chicos vamos soldados a la batalla la batalla es una batalla bueno 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 madre mía chicos madre mía Bueno chicos, nos han matado, madre mía chicos, madre mía chicos, nos han matado, es que ha entrado alguien de repente y claro, nos han matado, nos ha desvistado y no podemos esquivar, pero espero que el señor negro la hayan matado, creo que es este el que está lanzando cosas, me parece que es este la abeja, la abeja es la otra, la que queda viva, eh, no se, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que es lo que pasa en este partido, vale, en la segunda, donde está todo el mundo, donde está todo el mundo, madre mía, 14 personas, 2 minutos, no se, podría ir a poner alguien, creo que la abeja está, eh, creo que la abeja es esta, o que ha lanzado, no se, que ha lanzado chicos, me he moteado un microsegundo, vale, chicos, antes, debido a, debido a, debido a que han entrado alguien y justo cuando me he moteado, justo, me han matado, tiene un arco, el Vlad, el Vlad, ahí está el Vlad, este es el Vlad, este es el Vlad, cuidado con el Vlad, he dicho que era el Vlad, nadie me ha hecho caso, nadie me ha hecho caso, que el Vlad está por ahí, la abeja está por aquí, vale, parece, parece que se ha tirado la abeja, la abeja, la abeja asesina, está, está corriendo, está corriendo la abeja asesina, cuidado, ha abierto el mapa, ha abierto el mapa, la asesina, la abeja asesina, ha abierto el mapa, la abeja asesina ha desaparecido, de hecho, es como que se ha hecho TP, no sé, ha hecho una cosa rara, sí, ha hecho una cosa rara, chicos, la abeja asesina, la abeja asesina, ahí, 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 la abeja asesina, cuidado con la abeja asesina, oh, no es una asesina la abeja, hemos ganado, chicos, hemos ganado por tiempo, no, ah, no, no, porque se lo ha encargado, se ha encargado al tío negro que estaba por aquí, pero bueno, nos vemos ahora en la tercera partida, así que hasta ahora, bueno, chicos, nos ha tocado de atractivas en la tercera y penúltima partida, vale, penúltima, voy a decir última, pero estamos en penúltima partida, vale, chicos, y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver quién es el asesino en serie, quién es el asesino en serie yo no soy pero tú sí quién es el asesino en serie? no me vengas, no me vengas me quería matar al asesino en serie dice dice el asesino en serie es un asesino en serie acey a a she j a a a para 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 quien será el asesino chicos este 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 no me gusta y quería subir no se puede subir se puede subir por un bloque me cago en esos pero pero que 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 habéis hecho hay veces además del bud ese normal madre mía madre mía encima yo creo que va a estar aquí esa no la ha visto en todo el rato la ha visto en todo el rato porque no le gusta verla estudiando una vuelta y va a bajar a ver a investigar pero para que como de que esto está más silencioso que el que acaba de llamar o chicos 16 personas 1 46 quien será el asesino en serie lo ganaremos villar a la asesino en serie asesino en serie dónde estás dónde estás dónde estás asesino en serie dónde estás ha muerto uno ha muerto uno ha muerto uno ha muerto otro madre mía chicos hemos ganado hemos ganado el asesino estaba por aquí era la vaca la vaca hace muuuu muuuu pues nos vemos ahora en la última partida así que hasta ahora bueno chicos ya estamos en el asesino en serie nos vemos en nuestra última partida de hoy y bueno pues a ver a ver qué se depara la historia justo en este mapa han entrado han entrado y nos han matado por la espalda básicamente pero bueno vamos a ver qué depara hoy en la segunda partida de este mapa madre mía la última partida de la última partida de la historia ße la última partida de la altura a ver a ver a ver a ver a ver mmm mmm qué edad así no todavía no ha cogido ni una manera chicos ni una manera estamos muertos Estamos más muertos Que vivos, chicos Joder A ver el parkour El parkour, el parkour Solo es uno y otra vez El parkour Que ostras Sabía que se podía Esconderse En el extintor En la En la toma de agua, madre mía, chicos No, no me cojan las monedas, ladrones Ladrones Eh, porque hay mucho muerto Si hay mucho muerto Mejor huir de ahí, chicos Si hay mucho muerto Mejor huir de ahí Venga No, no No lo ates, eh Que pasó, que pasó, que pasó, que pasó Me he bogeado, chicos Me he bogeado con la puertecita La puertecita Madre mía Se va a llamar la puertecita La puertecita Se va a llamar el capítulo de hoy, chicos El capítulo de hoy Se llama la puertecita Aquí está el asesino en serie El asesino en serie está por aquí Avanza, 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 avanza Se va a cargar el oso salvaje Muy bien Vale El asesino en serie está por aquí Esta va con su hueso El asesino en serie Y el asesino en serie Va con su hueso El asesino en serie Así que Muy bien, muy bien Mátalo, mátalo, mátalo Aprovecha Aprovecha el puertecita Muy bien Se ha aprovechado el puertecita Muy bien Bien, bien, bien Pues nos vemos ahora en la despedida Así que hasta ahora Madre mía Madre mía Qué partiditas, eh Qué partiditas Madre mía Sobre todo la del detective Pero cuando Lo de la puerta Lo de la puerta Ha sido muy gracioso La puerta El bus de la puerta El bus de la puerta De la maderita La puertecita Se va a llamar el capítulo Madre mía, chicos Madre mía Madre mía Pero bueno Vamos a dejar por aquí El episodio de hoy Que creo que ha sido un buen capítulo Así que Espero Que os haya gustado el capítulo Si es así Dale like Suscríbete Y comentar Nos vemos En el próximo episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!